Doctor Ramón Salazar, juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y debidamente el cargo de Secretario de Coordinación de la Municipalidad de San Pedro, a la cual ha sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la ley orgánica, los decretos, ordenanzas municipales y la Constitución. ¡Sí, juro! ¡Bien! Doctor, me meten la confianza que sé que le tengo a Ramón, sé que va a cumplir un gran papel. No me queda mucho por decir, sino simplemente desearle suerte en esto. Sé que es un trabajador, porque me lo ha demostrado a través de los años que hemos compartido, no solo como familia, sino como en el ámbito de trabajo que hemos compartido durante tantos años y lo han ido haciendo muy bien. Así que simplemente eso, agradecerle, desearle suerte y bueno, que nos diga algunas palabras. Bueno, muchas gracias primero que nada por la confianza y bueno, muchas gracias a todo el equipo también, a todos los que están acá, veo que hay un montón de gente, no estoy muy acostumbrado a hablar, pero la verdad que estoy emocionado y les agradezco la presencia y sobre todo el apoyo que me han dado estos días y bueno, a lo largo de todo el año. Gracias. Gracias.